Lo acataré, pero a mí esas caras que veo ahí son las mismas que he visto en todas las manifestaciones defendiendo a ETA y apoyando a los asesinos. O sea, yo veo ahí las mismas caras, o muchas de ellas, digo, pero este ahora, este ahora es un demócrata. Vamos a ver, yo la opinión que tengo de estos es que sin el maná del dinero público, de las instituciones, están ahogados. Y por lo tanto se convierten en monjas de clausura si hace falta. Estos hacen procesiones con la bandera de España si hace falta. Pero mira, hay una frase que me ha gustado a mí de ayer de Zapatero y ha dicho, no podéis arreglar en un año 50 años de ignominia. El pueblo español requiere más pruebas del algodón. Y sobre todo, que los que están en la sombra, que son los etarras, porque son los mismos, hasta ahora mientras no se demuestre lo contrario, hay sentencias que lo confirman, entreguen las armas, radicalmente. Ahora, si cada día que detienes a unos psicópatas de estos encuentros, mil kilos de explosivos, yo creo que el pueblo español no se fía para nada de estos individuos, que si les dejamos entrar en las instituciones, pues sabemos que tenemos a la rama política de ETA dentro. Pero por mucho que ahora digan esto, no les queda más remedio. Porque es que si el impuesto revolucionario ya no lo pagan, porque ya la gente no paga, o no pagan la mayoría, y no tienen el maná. Ahora queda ser concejal, los votos electorales y no sé qué, que es mucho dinero, es muchísimo dinero, de dinero público, y el dinero público no está para fomentar a delincuentes, estos hacen ahora esto porque no les queda más remedio. Pero yo creo que los españoles normales, yo me he considerado un tipo normal, sabe que las caras estas no han podido tener una reconversión en un año, como para que ahora salgan en los telediarios diciendo que cumplen todo y que además son demócratas a prueba de cualquier situación. No, yo no me lo creo. O sea, yo creo que los jueces debieran, ya ellos lo que hagan, y lo acataré, pero dirán, yo no estoy de acuerdo, se nos han colado. Yo diría, se nos han colado. Pero si es que, yo creo que mirando la procedencia de los ciudadanos estos, estos mismos que han estado con los mil kilos de explosivos, estaban todos en las listas, no hay más que coger. Cada vez que detienes a un etarra, has estado en alguna candidatura. ¿Qué más pruebas quieres? Y les hemos dado paso a señores que tenían en su casa mil kilos de explosivos para llevar por delante las torres Kío de Madrid. Pues entonces, mirad las caras, quienes están ahí, yo los veo, el Irwin, el otro, los veo ahí, los veo, los he visto desde hace años, en todas las ruedas de prensa, no condenando nunca a ETA. Terrible, 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 terrible. Eso sí que desmoraliza. No sé quién será el culpable, los jueces habrán tomado la decisión en base jurídica, pero quien haya hecho esa base jurídica simplemente la ha cagado. O sea, esto es impresentable. Acabamos de leer esta semana de un ciudadano que me parece que lleva 52 años en la cárcel y jamás ha tenido una navaja en la mano ni una pistola. Todo por delitos de intentar robar para comer o ser un tío que ha cometido hurtos menores y lleva 52 años. Pero ¿cómo vas a explicarle a los ciudadanos que un asesino que se ha cargado a 22 personas? Yo a este, al trutiño este, le he oído a otro que le hicieron una entrevista diciendo cómo había sido él personalmente el que le había dado el tiro de gracia a dos o tres personas. ¿22 años? Pero si 22 años no es nada. Y encima que salga en olor de multitudes y que sea un héroe y que encima salga al balcón con champán. ¿No? Esto es lo que a España la deja perpleja. Y si es un fallo y un resquicio legal, quienes hacen las leyes que las cambien, que las cambien, bueno, ETA yo creo que está en fase terminal. Pero antes de que acabe la fase terminal vamos a asistir probablemente a algo similar a lo que ocurrió en Irlanda, que todavía han puesto una bomba el otro día. Habrá algunos, como el que han soltado el otro día, pero será un grupúsculo reducido que tendrá una temporalidad. O sea, ETA está acabada como la organización aquella que nos ponía a todos en vilo y que nos obligaba a ir los lunes a los ayuntamientos a guardar cinco minutos de silencio. Eso está muy limitado ya, porque no tiene capacidad operativa. Pero sí que me parece que antes de que acabe del todo quedará algún psicópata de estos que no va a terminar. Pero bueno, será un tema menor y que acabarán cayendo y por lo tanto la etapa no va a ser a corto plazo. A corto plazo será un poco el fin como primer problema de España, que lo ha sido siempre. Ahora no lo es, ni lo va a ser. Pero sí que va a haber, creo yo, porque hay mucho envenenamiento allí. Mucha gente que está envenenada, imbuida por unas ideas casi talibanescas. No tienen el valor que tienen los talibanes de inmolarse. Estos no, estos no se inmolan. Estos cantan cuando se les detiene, ¿no? Son cobardes. O sea, no son como los talibanes. Son iguales, pero no tienen esa valentía que tienen los talibanes. Estos no se explotan la bomba en la cintura. Pero va a quedar ahí un rescaldo. Y desgraciadamente, probablemente, pues seamos todavía potenciales víctimas, pero ya con un grado mucho menor. Yo respeto las decisiones judiciales. Lo he hecho siempre. Otra cosa es que las compartan. Eso es otra virtud de la democracia, ¿no? Que hay que acatar las resoluciones judiciales y que se puede discrepar de ellas. Yo en esta historia estoy más con garzo. Yo estoy más con garzo. Y por mucho que se trate de explicar, los ciudadanos no entienden cómo un juez le convocan el juicio antes y por un problema que afecta a unos chorizos y por haberles grabado. Yo muchas veces he dicho a mí que me graben hasta en casa. Esa es mi opinión. Y luego, que habrá tenido fallos. Seguro. Garzón habrá tenido fallos. Seguro que los ha tenido. Pero, hombre, hay que hacerle un reconocimiento a una trayectoria de valentía en haber metido en la cárcel a cantidad de etarras, a narcotraficantes. Hemos visto algún vídeo en un monte, interrogando allí a pie de monte a un etarra y sacándole una confesión. Bueno, habrá tenido sus sombras, pero las luces de Garzón, pues, hacen un poco complicado entender que este hombre pueda quedar inhabilitado para la vida judicial. Pero yo acataré lo que diga.